Hoy vamos a reaccionar a los carros de mis seguidores. Yo sé que me voy a topar con de todo tipo de vehículos. Yo sé que me voy a topar con todo tipo de vehículos. Van a ver deportivo, van a ver todoterreno, van a ver de cuatro patas, de seis ruedas. Porque esto es una comunidad grandísima y aquí hay mucho creativo. Así que manden su vehículo. Ya si usted tiene una pasola, mándela también. Pero que sea su vehículo, cero fotos de Google. Por favor, vamos a ser sinceros. Vamos a reaccionar a sus vehículos. Dicen loco que es una Trailhawk, pero en verdad... En verdad, una Trailhawk es un malo. Bro, está bonita, pero eso no es una Trackhawk, en verdad. Eso parece una Summit o una Overland. Una Grand Cherokee Summit o una Overland. Pero está bonita, no una Trackhawk, en realidad. Pero un besote, Dios te la bendiga, está chula. Velo ahí. 5.0. Pero ese carro yo como que lo conozco. Ese carro estaba publicado, yo lo estaba viendo. Y quería comprarlo porque ese es el 5.0. Mustang GT. Duro. Por Mustang GT 2022, motor 5.0 V8, moflería Racing. Transmisión mecánica. 8000 millas. Eso está nuevo. Ah, no, pues no es ese. Hay otro porque el que yo vi es transmisión automática. Damn, qué bonito está. Está muy chulo, muy chulo, demasiado. Dios te lo bendiga, bro. Suzuki Adres 125, A61. Coloche y está tumbada. Ay, 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 ay. Nicojo, si tú supieras que sería un placer en verdad hablar contigo. E incluso eres la causa de las peleas con mi mujer TVO 24-7. Ay, el DH, mío, no diga eso. Mío, no diga eso. Cómo yo soy la causa de la pelea con su mujer. Yo no quiero causar problemas en la vida de ninguno de ustedes. Bro, del ETO se llama un vehículo para emprendedores. Ahí se trabaja psicópatamente bacano. Está dura esa pasolita. Suzuki Adres 125. Ay, 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 ay. Mira, este te mandó un Porsche y no mandó información ni nada. Está duro el Porsche, mío. Toyota Matrix 2004. Tiene kit de nitrógeno. Equipo de música alta gama. Puesto para correr. Motor 2JZ forjado y adaptado para temperatura alta. Dice Yari, él es un moderador. El loco dio la descripción de un Supra. Pero estamos viendo aquí una toyotica familiar. Está dura. Es un sleeper PC mío. Esa es de la que tú la ves en los semáforos. Y dice que va a ser 0 a 100 en 7 días laborables. Pero cuando tú la aceleras, lo hace no en 7, lo hace en 15. No, no, mentira. Que hay carritos así que te dan sorpresa, bro. Que tú te paras un semáforo. Y que, uh, vamos a darle. Y te dejan parado. Te dejan seco. Pero dura. Esa descripción que él dio ahí fue potente. Vamos allá. Es un Mercedes. Por lo que veo, un C300. Él no dio información. Pero está bonito. C300. Sí, parece un C300. Ja, ja, ja. Es en joda. Mi bro, te quiero mucho en verdad. Y te deseo lo mejor del mundo. Espero el follow. De verdad no pude grabar cuando enseñaste mi Instagram porque estaba enviado beats. Ah, no, mío. Eso se queda guardado en el directo ahí. No te preocupes. Un abrazo. Seguimos. Dodge Challenger 2014. 2014, modificado. Tuvo de escape recto. Eso se llama Straight Pipe. Eso está duro. B8. Tiene 500 caballos de fuerza. 500 horsepower. Duro, 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 duro. Los Muscle Car. No dije que dije. Este es mi carro, bro. Un Lexus IS300 2004 con turbo. Motor 2JZ. Ganador de evento. El carro más bajo. Soy de Nueva York. El hueso. Tiene suspensión de aire. Si ganó el carro más bajo. Damn. Damn. Qué bendita pámpara. Qué bendita pámpara. Está demasiado duro, bro. Dicen los tigres Google. ¿Pero por qué Google? Él no puede tener un carro de eso. Él puede, bro. Él puede tener un carro de eso. Es un Lexus IS350 2004. Y una mamá tiene que comprar ese carro que sale barato. Meterle el motor. La suspensión de aire. Dije, te va a un par de dólares bacanos. Pero es algo que está en las posibilidades de una persona. Eso no es un Bugatti que tú lo piensas dos veces. El que te dice que tiene un Bugatti. Tú dices, concha, ¿y quién tú eres? Pero bárbaro. No me lo critiquen así. Está duro, bro. Está demasiado. Dios te lo bendiga a tu carro. Dicen los coques. Honda Civic año 2015. Tiene lip frontal y el kit semi completo de Kitty Poole. O sea, tiene música. No me va a caer tu brokería. No me va a caer tu brokería. No me va a caer tu brokería. No me va a caer tu broker. No me va a caer tu broker. Pues ya, córtalo ahí. El copy. Maestro S.Lexus lo mire en la convención y en varias carreras. Y el pana me cayó bien. S.Lexus lo mire en la convención y en varias carreras. Duro, duro. Duro, manito. Ese S.Lexus está bonito. Ese S.Lexus está duro también. Eso es típico aquí en República Dominicana. Que a los carros le metan 50 libras de música. Lo hacen más lento, pero suena más duro. A mi carro yo no le metería 50 libras de Kitty Poole. Un bajo de 100 libras. O sea, tú eso pesa. Tú le metes dos bajos de 10 pulgadas a un carro. Y tú no sabes todo el peso que le estás añadiendo. Lo estás poniendo lento, bro. Ahora hay gente que son fanáticos de la música. Yo soy fanático. De los vehículos ágiles. Que sean ligeros. Eso tiene su bocina. No, no, no hay problema. Kia Sportage 2019. 2009, perdón. Vamos a ver qué es lo que con él está. Oye, ¿dónde está? Miren, la música es un bobo, bro. El copy, la vaina. Déjame ver. Ahí viene la Kia Sportage 2009. Miren, por el loco le hice una entrada a juego. Las luces petañando. Ay, ay, ay. Mira lo que trajo el barco. Mira lo que trajo el barco. Guap, se abrió el telón. Se abrió el telón. Aro 12. Ay, 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 ay. Qué psicopatada la manzanita aquí en el tanque. No bulto para que cuando vean eso le echen gasolina de la buena. Ay, ay, ay. Se abrió el telón. Está dura, está dura, bro. Dios te la bendiga. Ok, venimos aquí. Es un 376, año 2018. Negro. Trae motor Twin Turbo, Big Turbo, Big Intercooler, Metanol, Etanol. Cuatro mapas de Tune. Tiene 987 whole power. Saludos desde México. Acepto críticas y opiniones. Espero les guste. Como que hay un fallo ahí. Hay un liqueo. Mío, la descripción está buena. Por ahí hay un liqueo. Esa foto como que no me convence. Pero vamos a dejarlo ahí. Dímelo. Soy el que te escribió para el carro de drag. El trueno. Baja, Álvaro mío. Bro, tengo que contactarme contigo para que me consiga un par de vainitas. Vuelveme a enviar un correo. Y vamos a meter más. Vamos a resolver. Modelo. Onda Cerebio, año 2018. Esas guaguitas son comunes aquí en RD. Pero es por lo buenas que son. O sea, esas guaguitas no dan problema. Eso es una pámpara. En mi casa llegó a ver varias guaguitas de esas Cerebio. De ese mismo año, 2018, tuvimos dos. Y tuvimos una 2020. Y la vendimos también. Demasiado dura. Demasiado dura está esa. Foto. Modelo. Ok, dice el loco foto. Ahí está. Modelo. Empire New Horse. No sé qué diache esa vaina. Nunca la había escuchado esa marca. Pero se ve bonito. Parece un 115. Año 2023. Yo soy el que los hago. Se hace de todo lo que te imagines. Nítido mío. Vamos a cuadrar esos detalles por privado. O mete mano. Su apata está duro. Está duro. Está duro. Me gusta ese motorcito. Yo porque no soy tan amante de las dos ruedas. Pero. Venimos por aquí. Ducati Monster 2013. Edición Evo Diesel. ¿Cómo así es de diesel? O es el nombre nada más. Porque si es una moto de diesel, brother. Si es una moto de diesel. No, yo creo que es el nombre nada más. Porque eso no puede ser de diesel. Que una moto. Ey, pero esa vaina está dura, loco. Con tan solo. 20.000 kilómetros. La compré en 18.000. Le invertí 7.000 en kit de carbono. Una reparación en viago. Velo ahí. Viajo. ¿Qué diache es eso? Viajo. Yo nunca lo he escuchado. Le metió 10.000 más. El hueso. Pero eso es un carro. Pero eso es un carro, bro. Damn. Nito está dura, bro. Me gusta tu moto. Bonita. Modelo Ford Puma Gold Edition. Solo hay 999 unidades. Año 2023. Es un motor. Con 155 caballos. O sea, 1.0. Imagino. O sea. ¿Mil qué? ¿Mil qué? Díselo con mil. Pero ¿Mil qué? 155 caballos de fuerza. Full extra. Tiene asiento, calefacción. Volante calefactable. Equipo de sonido beats. Uno de los mejores equipos de música. Para salir de fábrica. El coche sale así. Tal y como lo ves. Déjame ver. Está bonito. No, en verdad está bonito, loco. Ese Ford. Es un Ford como para tú tenerlo en la casa. Y para diario, loco. Para tú ir a trabajar. Para tú meter mano. Porque esos vehículos se ven que son buenos. Económicos. Y que no dan problema. Una pámpara. BMWM4 F82. 2018. Con 569 horsepower. Guap. Ese carro yo lo conozco, mío. Ese carro lo están vendiendo. En el redes de esta la venta está publicado. Cuando yo estaba comprando. Mi carro. Yo vi varios de esos publicados. Y si no me equivoco. Ese era uno de ellos. Jazz Marine Blue. Que hay varios aquí en redes de publicado. Si tú eres el dueño duro. Ese M4 está durísimo. Ese es mi mismo. El mismo carro mío. Pero de otro color. Psicópata. LongSings. R1. 150. 2018. 20.000 kilómetros. El hueso. El hueso. Ese no es el de Dairi. Ese no es el de Dairi. Ese es. Yo sabía que yo lo conozco. Porque ese fue que Dairi me frenó. El día que estábamos en el campo de golf. Es mentira. Es mentira. Duro. Modelo. Chevrolet Tajo. Año 2021. Detalle normal. ¿Cómo viene? Coño. Pero mi chata es rico, bro. ¿Y qué es lo que es? Pásenla con él. Pasen el contacto. Pasen el contacto. Porque en bacanería. Ese atajo vale unos pesos. Ese atajo vale más que dos. M4. Vamos a esto. Otro challenger. ¿Cuál es este, mío? El Red Eye. Es el Demon. Está bonito ese. Está bonito. Está chulo. Pero no diste detalles, mío. Onda se le ve año 2023. El hueso. Pero en música tú le tienes invertido lo que cuesta la guagua casi. Kittypode 1.9. Bajo. Está en normal. De serio. 9K millas. Tiene el lip frontal. El body kit. Semicompleto de Kittypode. Esta es mi chichiturbo. Es mi chichiturbo. Este es mi chichiturbo. Dice el loco. Ese del alfa. A verlo ahí. No nos quemaron Facebook ahora. Dice el loco. Esa guagua es del alfa. Mío, en serio. Tú subiste a mi Discord. La onda se ve del alfa. Pero tú eres un gante, el bro. También ese llegó a su casa. Ya lo puedo mandar solo y él llega allá. Sin problemas. Exactamente una hora me toma el viaje. No, Bull. Te llegó a mi casa ese motor también. Da ir y vino. En serio. Ese tigre tan psicópata que manda a la guagua del alfa. Pensando que no la vamos a conocer. No, pero tú eres un gante. Vamos, vete. Oh. Es un camaro. Es un camaro. Mirenlo, gente. Un camaro. Bárbaro. Qué duro. Un camaro del 63. Un qué? Un camaro. No, es un challenger, gente. Pero yo patrolearle a ustedes. Está bonito ese challenger. Pero le faltan los detalles míos. Es un Dodge. Sí, yo sé. Es un challenger, gente. Ese viene siendo este mismo carro, pero más viejo. Puedo verlo ahí. No, es un Bugatti. Es un Lambo. Gerson, por favor. Lo que vayan a mandar a su carro, manden detalles de modificaciones que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Milla, todo. Seguimos. Onda Cereb 2016. Y 260 kilómetros. O sea, 260 mil, imagino. Está un poco dañada la cámara. Saluda más, a ver. A ese challenger le falta una luz. Tenga cuidado. Bueno, si le falta una luz mío es porque hay un turbo ahí. Si le falta una luz es porque hay una entrada de un supercargador. Porque a esos carros no le ponen turbo. Es supercargador. 2016. Concho, mano. Pero esas fotos de Google salen como chiquitas, con mala calidad. Onda CGL. 125, año 2006. El hueso, pero ese más viejo que yo. Ese motorcito. Y todavía está vivo, tirando para adelante. Tirando pilas de paquetitos. El que no abandona. Es un Kia picanto, imagino. Duro. Mi chatarra. Chevrolet del modelo 67. Esta chatarra está buena para poner en el GTA V. Velo ahí. Velo ahí. Eso es una joyita, bro. Eso no aparece. Michata, que él dice. No mi chatarra. Michata. Dice el loco, Michata. Chevrolet del modelo 67. Esta chatarra estaría buena para ponerla en el GTA V. Está bonita, loco. Está bonita. Es una reliquia, en verdad. Cuídala. Mi Super MK4 está de fábrica, dice el loco. Cualquiera agarra y lo... No lo voy a pulsar porque sería demasiado. Vamos a meterle un día para que... Para que no sea creativo. ¿Y cuántos vehículos que son míos? ¿Y cuántos que son? Un A4Runner. Un Buggy. Un Tesla. Ya le gusta el tren, no le gustan los caras. ¿Qué es eso? 500 pisadas de fuerza. Estas van ya para 400 mil kilómetros conmigo. Pero se vale. La mía tan tuneada. Adidas no paga payola, así que suelten eso en banda. No la compren, que no sirve. Adidas no me paga payola. No sirven. Se gastan de una vez. Tienen 400 mil kilómetros conmigo. No la compren. Por favor. Ahí está, lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Arranarimen. Arranarana. Arranarina. 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 ¡Gracias!